La presidenta de la 33 legislatura del Congreso de Nayarit, Alba Cristal Espinosa Peña, reconoció que dados los plazos para aprobar la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, no fue posible dialogar con los hoteleros que aportan el impuesto sobre hospedaje para darles a conocer la estrategia del aumento del 3 al 5% y cuál es la nueva modalidad. Sin embargo, reconoció que falta ese encuentro con este sector productivo. Más allá de buena o mala, es ser responsables y congruentes con lo que estamos haciendo y en ese proceso estamos y seguramente ahora que ya se difundió, que ya se aprobó y que ya está en vigor, vamos a encontrar coyunturas para poder tener ese encuentro con los empresarios, explicarles nuestros motivos, nuestros fundamentos y sobre todo invitarlos a que juntos saquemos adelante el Estado. Es bien importante y tú lo mencionas, aquí en Bahía de Banderas es un espacio importante de inversión y es necesario que también esa inversión quede para los ciudadanos nayaritas. Al quedar de manifiesto que prevalece incertidumbre entre los socios de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas y no han tenido un acercamiento formal para saber cómo se trabajará en lo sucesivo, Alba Cristal Espinosa habla de ello. Yo agradezco la comprensión y sobre todo la solidaridad de los empresarios para poder respaldar este proyecto de aumento de impuesto que si bien no es sencillo, es necesario y a lo mejor el punto de poderlos informar previamente si hubiese servido mucho, pero tú sabes que bajo la responsabilidad del mandatario estatal y desde la trinchera que yo estoy, pues nos toca deliberar mucha toma de decisiones muy importantes y que muchas de las veces no hay tiempo para ello. El impuesto sobre hospedaje aumentó al 5% y los recursos seguirán administrados por el Fideicomiso de Promoción Turística de Nayarit y la mitad era para la promoción turística y la otra mitad para el pago de la deuda del Estado. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.